¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Esta semana hemos elegido un recorrido que será a lo largo de la historia del Negro Palacio de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri. Bienvenida, Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos como siempre cada semana, cada domingo para otro recorrido. En esta ocasión nos alejamos un poco del centro, venimos aquí al Palacio Negro de Lecumberri, un lugar que seguramente fue increíblemente tenebroso durante casi 76 años cuando fue su inauguración el 29 de septiembre de 1900 y que fue inaugurado por Porfirio Díaz. Una de las tantas obras que, bueno, su conceptualización fue en 1871 con la reforma del Código Penal y ellos, una de las anexos era hacer una penitenciaría nueva, hacer un sitio donde pudieran tener a todos los presos. Se entrega en 1900 y, bueno, se convierte en uno de los sitios que comienza con una capacidad de 800 reos y que fue enclausurado con una capacidad de casi 3.800 personas aquí mismo. Así es, un lugar que ocupa un espacio sombrío en el imaginario de la historia de México en el siglo XX, un lugar que hemos vislumbrado en películas como Pepe el Toro, nosotros los pobres, ustedes los ricos, en alguna película de David Silva, un lugar que hemos vislumbrado en esa novela estremecedora y trágica que es el apando del escritor José Revueltas, un espacio que durante 76 años concentró todas las monstruosidades y todos los horrores imaginables, un lugar en el que todos los personajes que ocuparon alguna vez un lugar estelar en la nota roja vinieron a morar a este sitio. Vamos a conocerlo, vamos a platicar su historia porque es una historia larga y una historia muy, muy complicada. Comencemos por decir Lecumberri, de dónde viene Lecumberri es una duda que ha surgido a lo largo de mucho tiempo. Se sabe que Lecumberri, bueno que esto fue construido en terrenos de la antigua hacienda de Lecumberri, una familia que llevaba ese apellido, aunque Lecumberri en lengua vasca significa lugar nuevo y bueno. Ese sentido se le quiso dar cuando se construyó la penitenciaría en este espacio porque las cárceles en México antes de esto eran lugares horribles de hacinamiento. La cárcel de Belén, hay relatos pavorosos, eran galerones donde estaban hacinados hasta 400 reos, solamente un barril para los desechos nocturnos al centro, un lugar donde se contagiaba, habitado por ratas, donde se contagiaba el tifo, las epidemias, etc. donde convivían dementes con asesinos furiosos, con ladrones que caían por primera vez, con gente que era llevada por motivos políticos durante el porfiriato y la otra cárcel pues era la cárcel de la acordada, de la que varios escritores liberales que por razones políticas estuvieron presos ahí nos han dejado relatos también pavorosos, cárceles que estaban más cercanas al virreinato que al siglo XX. Y entonces se decide hacer un lugar en el que todos los discursos modernos de la ciencia penal puedan recaer en él, en donde se hace el sueño de la cárcel redentora, un lugar, esto fracasó desde luego, un lugar en donde las personas iban a ser readaptadas, iban a ser rehabilitadas para poder reintegrarse a la sociedad. Se decide hacer en este lugar bajo un concepto completamente nuevo, pero es un lugar muy difícil porque es un lugar arrancado al agua, es un lugar pantanoso, es un lugar que solamente la cimentación se llevó un año de trabajos, Cintia. Exactamente, el arquitecto el que, bueno, pudo tener la oportunidad de construir esta magnánima construcción es Antonio Torres Torija. Él, bueno, además de construir eso, tiene la ayuda de muchos otros arquitectos, incluidos personas en Estados Unidos, que traen una nueva, digamos, diseño de cárcel que se llama panóptico. Esto se utiliza en esta cárcel, es una torre, consiste en una torre, donde se pueden observar a todos los reos en cada momento, en cada situación, y ellos no saben si están siendo observados o no. Una forma muy moderna, como tú decías, para tener un concepto de rehabilitación de los precios. Aquí podemos ver en la entrada, 1885-1900, son las fechas que llevó la construcción. En realidad, en 1885 es cuando Antonio Torres Torija hace el diseño de la cárcel. La cárcel no es construida por él, la cárcel cae en manos de un arquitecto e ingeniero llamado Miguel Quintana, que se encarga de hacer los primeros trabajos, a los pocos años muere, y entonces la obra queda en manos del arquitecto Antonio M. Anza. Hay una calle en la colonia Roma, en la colonia Doctores, por esa zona, que lo recuerda Antonio M. Anza. Él se encarga de hacer, digamos, de terminar la prisión, nada más que no logra hacerlo, tampoco solamente termina la planta baja, el primer piso, y el segundo piso, que es donde están muchas de las celdas, es construido por una empresa encargada, especialista en hacer cárceles en Estados Unidos, cuya sede estaba en San Luis, Missouri. Me gustaría que nos detuviéramos antes de poder entrar para recorrer la historia de este edificio, un instante a revisar la fachada. Esta imponente fortaleza de aspecto ecléctico, que tiene unos torreones que están como conectados armoniosamente por una serie de almenas, en la parte alta, y que tiene dos características curiosas. Es la primera cárcel que tiene balcones en México. Las cárceles hasta entonces siempre eran espacios cerrados, absolutamente herméticos, sellados, que no dejaban adivinar nada de lo que podía ocurrir en el interior, y aquí se le da una serie de balcones que le dan una vista completamente inédita, extraña. Sin embargo, el arquitecto pone unos óculos que, a diferencia de todos los óculos que hay en las construcciones de la Ciudad de México, que tienen vidrios y que permiten el paso de la luz, estos óculos están sellados, están cerrados, dando la impresión de que precisamente se trata de un recinto que está de esa manera, que está sellado. Debe haber sido pavoroso estar parado aquí durante esos 76 años a punto de entrar, Silvia. ¿Será que...? Porque creo que esta primera parte era la parte de las oficinas, ¿no? De donde estaban todos los trabajadores y la casa del director. Entonces yo me imagino que esos balcones vienen a ser balcones de las oficinas. Sí, 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 son los balcones de las oficinas administrativas. Vamos a entrar para comenzar a recorrer y a rescatar y a recuperar y a recordar el pasado de este edificio que dejó de ser Lóbrego en 1982 cuando se convirtió en el Archivo General de la Nación, el espacio que alberga toda la memoria documental de la historia de México. Un archivo de tal magnitud que si uno pusiera hoja por hoja, una tras otra, haríamos una carretera que llegaría desde ese lugar hasta Cuernavaca. 70 kilómetros lineales. Acompáñenos. Bueno, pues estamos entrando al interior de lo que fue el Palacio Negro de Lecumberri. Diego Martín va a ser nuestro Virgilio. Diego... Hola. Hola. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Qué gusto. Diego Martín, de la Dirección de... De la Dirección de Publicaciones y Difusión. Jefe de Servicios Educativos de la Dirección de Publicaciones y Difusión. A sus órdenes. Qué gusto recibirlos, ¿eh? Pues nos vas a guiar por los laberintos del Palacio Negro de Lecumberri, hoy convertido desde 1982 en Archivo General de la Nación. Así es. Esta parte en la que estamos entrando está destinada ahora a presentar exposiciones temporales. Tenemos aquí algo sobre la Nueva España, documentos sobre la Nueva España. ¿Qué fue en 1900? ¿Qué fue originalmente? Bueno, el conjunto está dividido en 13 secciones principales. Uno es el edificio de gobierno, que es por donde ustedes entraron. Es el edificio principal donde originalmente estuvieron las oficinas de la cárcel y que había las oficinas del alcalde de la prisión. Y bueno, todo lo que aquí vemos como cubierta fue agregado en la obra de 1980-82 para funcionar como Archivo General de la Nación. Porque originalmente todo este espacio estaba al aire libre. ¿Era como un patio o qué era? Era un gran patio que nos lleva a la segunda gran parte de la que les estaba hablando, que es el panóptico. Que es lo que vamos a conocer ahora. Aquí en esta parte había ya celdas. Existían unas celdas que eran las crujías H y la crujía I, que actualmente solo permanecen estas pérgolas que se instalaron. Estas rojas que teníamos aquí. Estas pérgolas rojas que se instalaron para indicar volumétricamente donde estaban originalmente esas crujías que les mencioné. La crujía I es la de los criminales de cuello blanco, la de los defraudadores. Aquí estuvo Enrico San Pietro, un célebre defraudador que ocupó la nota roja porque se dedicó a dar billetes de 500 y de 1000 que lo sacaba. Nadie lo notó, operó durante muchos años y cuando lo cacharon fue un escándalo. Pero todos los personajes que tenían recursos y que no venían por crímenes de sangre, ni por delitos contra la salud, ni por disolución social, sino banqueros, inversionistas, gente que había defraudado, eran los que iban a parar. Aquí hubo uno muy famoso de disolución social, acusado por ese delito, que fue Siqueiros. David Alfaro Siqueiros. Lo pusieron ahí con los... ¿Cómo recibió ese privilegio? Y vino cuatro veces, ¿no? Oye, nuestro paladín. Estuvo en cuatro ocasiones. Nuestro paladín de la izquierda. Decían que Demetrio Vallejo, uno de los líderes ferrocarrileros que en el 59 cayó aquí, acusado de haber parado los ferrocarriles del país, le pidió ayuda. Le pidió a Siqueiros que formara parte del movimiento y dice que Siqueiros ni lo recibió, que Siqueiros estaba dedicado a la creación. Los años que vivió aquí, don David Alfaro Siqueiros, son los años más fecundos en su trabajo de caballete. Él decía, ya no puedo pintar murales, estoy en una celda, voy a pintar cuadros y cuadros. Entonces, había un tráfico fuerte, pero qué bueno que lo recuerdas. Estaban divididas las crujías, hay siete brazos que tiene la estrella, los vamos a ver ahora. Pero, ¿cómo estaban divididas las crujías y qué tipo de reos había en cada una de ellas? Bueno, vamos a encontrar los prisioneros que son reincidentes, vamos a encontrar los asesinos. Ya lo mencionaste hace rato, los acusados, los de Cuello Blanco, los acusados por haber incurrido en delito de disolución social, que en términos generales significa haber hecho pública una protesta que era contraria, digamos. Aquí estuvo, por eso estuvo Tom Salazar, Demetrio Vallejo, Campa, Valentín Campa, los líderes del 68. Y el mismo Siqueiros también estuvo aquí acusado por ese delito. Bueno, pero que había tratado de matar a Trotsky. Sí, así fue, eso fue en la tercera ocasión que estuvo aquí preso, en Lecumberg. De hecho, algo interesante es esto, ¿no? Esto es un experimento de Siqueiros. Más que un experimento es algo muy práctico. Este biombo fue pintado por Siqueiros en 1960 como una escenografía. Una escenografía para una obra de teatro. Que se montó aquí en Lecumberg. Esta representa la obra, La ruta del rebelde sin causa. Y del otro lado... Ah, tiene doble lado. Tiene doble vista porque fue para otra obra de teatro que se titula Licenciado Notapures. Ah, es de la que habla Poniatowska. Bueno, en esta obra se critica de cómo un abogado va a tomarse el tiempo que se le pegue la gana para atender el caso de la persona que está defendiendo. Y bueno, originalmente se hizo como escenografía, pero ahora tenemos una obra extraordinaria por el formato. Y además hay que considerar que si fue hecha en 1960, esta pieza se salvó de ser destruida, vendida o desmembrada. ¿Cuándo fue la desocupación? Desde 1960 hasta 1976 que cerró la penitencia. Hay un relato, vamos a seguir caminando, hay un relato de 1976, porque hay que imaginar que cuando se hacen los reclusorios, ya esto es inoperante, ya no caben, hay un nuevo modelo impulsado por Sergio García Ramírez de readaptación social, se van todos los reos de aquí a los reclusorios y hay un relato de cómo queda este lugar cuando queda vacío. Las paredes pintadas, restos de las cosas personales que habían quedado en las celdas, se hace un recorrido, varios periodistas entran a ver cómo había quedado, y lo que encuentran es un lugar que después de 76 años queda de pronto en el abandono, y entonces todo el dolor, toda la miseria, toda la podredumbre que había caracterizado al Palacio Negro de Lecumberri, se pudo ver en esos momentos. Una de las crujías célebres es la crujía de Diego, la crujía de los chacales, decían, la crujía donde caían los peores asesinos, ahí había un personaje que se llamaba El Sapo, acusado de 136 asesinatos en León de sinarquistas, una matanza que se ha recordado recientemente, el ejército dispara y él dice que él concretamente asesinó a 136 personas. Sí, sí, digo, enormes, peligrosísimos y muy temidos, entre ellos, bueno, por ejemplo, habría que mencionar el famoso multihomicida, el famosísimo serial, el primer serial killer que tenemos en México, que es el Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacubaya, del cual, pues, las leyendas dicen que esa rehabilitación, esa readaptación, no fue del todo cierta, porque se menciona como una de las personas que ayudaban en las torturas para algunos de los presos. Es interesante, vamos a visitar el lugar en un momento donde estuvo recluido Goyo Cárdenas, él se convirtió en mayor de crujía, como le llamaba, era un reo que recibía los privilegios para someter, eran señores de horca y cuchillo, encargados de someter, una población nada fácil de someter, entonces personajes muy duros, que estaban como en connivencia con las autoridades, y se dice que le dieron a Goyo Cárdenas un permiso para poner una tienda, él era el que tenía una tiendita que atendía, y con el tiempo estudió derecho, y se convirtió en uno de los personajes más populares de la cárcel, porque después de haber matado a cuatro prostitutas ahorcadas y enterradas en su casa, y en Tacuba, y a su novia, se vuelve un redentor y comienza a ayudar a los reos que no tienen manera de allegarse de algún abogado. Estamos ya en el centro, en el lugar principal de la prisión, Cintia nos hablaba al principio de este modelo del panóptico, que era curioso, porque también durante las misas tenía esta característica también, el día de la misa podían traer a un sacerdote que daba misa en el centro, en lugar de llevarlos a una capilla, y todos podían tomar la misa con el sacerdote oficial. Claro, porque el panóptico funciona precisamente con ese propósito, de que no haya puntos ciegos, y todo puede ser observado desde el punto central. Pues aquí lo estamos experimentando en este momento, vemos todo, ¿no? Así es, aunque esto ya no es una cárcel, ahora es la casa de la memoria que resguarda el patrimonio documental del país, el edificio sigue conservando esa característica, ¿no? Todavía podemos ser observados por todos en el archivo en este momento, y nosotros a la vez solamente con girar sobre nuestro eje podemos ver lo que ocurre en todo el conjunto. Es una lectura muy hermosa, porque ahora aquí están todos los documentos de todos los gobiernos desde el Virreinato a la fecha, y así como ellos escrutaban a toda la población desde este punto, en este lugar todos los gobiernos pueden ser escrutados, pueden ser revisados. Aquí hay documentos, millones de documentos que relatan, no solo la historia del país, la historia de los sucesivos gobiernos. Es un espacio impresionante, porque realmente es un espacio donde la ciudadanía puede hacer valer el derecho que tiene para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, y bueno, también para practicar la cultura de la transparencia, puesto que este archivo es público desde el año de 1823, así es que toda la ciudadanía puede tener acceso a este lugar. Ahora, ¿cómo se veía aquí? Porque seguramente... Ah, es una... Exacto, ahí está la torre, y entonces esta cúpula no estaba, y se ve, y estaba construido hasta donde, Diego. Mira, la estructura que tenemos, que sostiene a la cúpula, se construyó justamente para poder crear esta gran cubierta. Esto de metal que vemos en primer plano, de hierro. Sí, sí, estas columnas que tenemos aquí frente a nosotros en primer plano, que sostiene toda esta enorme estructura, y sustituye a la torre de vigilancia que estaba en el centro, como lo pueden ver en ese fotomural. Una vez que se retira la torre, bueno, el panóptico, y la vocación original que tenía este espacio, cambia de ser una casa de vigilancia, una casa de castigo, en ser la casa de la memoria que puede resguardar esta cantidad tremenda de documentos que... Me gustaría que nos centráramos primero en la cárcel, y luego vayamos a recorrer lo del archivo, porque la parte de la cárcel, pues es como despierta mucho morbo, y mucha, mucha curiosidad. Aquí alcanzamos a ver lo que sería una crujía, esta puerta de cristal serían las rejas, y a los lados vemos las celdas con las puertas todavía. Tendremos que recordar, por ejemplo, imágenes icónicas del cine mexicano, como la película de Pepe el Toro, la de Nosotros los Pobres, donde recordarán que hay un momento en el que Pepe el Toro está luchando ahí con un reo que le arranca una medalla, y entonces están golpeando en el patio. Y todos ahí... Y todos haciendo la araca, todos rodeándolos, porque la vida que hacían los presos era al interior de las crujías de celdas. Y estaban cerradas esas crujías por unas rejas tremendas que iban hasta arriba, hasta el techo. En la actualidad, bueno, se retiraron las rejas, se retiraron las puertas originales que tenía la penitenciaría, porque estamos hablando de un sistema de puertas y de cierre automático, que con una palanca cerraban todas las puertas de una sola vez. Y bueno, ahora contamos con estas puertas de madera, ¿no? Había una prisión dentro de la prisión, que eran las circulares. Era un lugar espantoso, vamos a visitarlo ahora. Pero me gustaría en el camino preguntarte algo que aparece por ahí como referencia en varios libros, y es el origen de la palabra Joto. Se dice que eran los personajes que estaban recluidos en la crujía Jota, pero nosotros no encontramos aquí una crujía Jota en los brazos. ¿Había una crujía Jota? ¿De ahí viene la palabra Joto? De ahí viene, es una palabra inventada aquí dentro de Lecumberri, porque fue el lugar en el que ellos eran encerrados. Los que estaban metidos, digamos, por desviaciones sexuales, como le llamaban en ese tiempo. En todo caso, era algo que perturbaba la paz pública, y era la razón por la que eran encerrados, vaya. Y al estar en esa crujía es por lo que se inventó este término, que si hubieran estado en la L hubieran sido los Lelos, hubieran sido los H, o los Beto Saber, ¿no? Ahora, también había mujeres, también en esta cárcel estaba diseñada para que hubieran mujeres y adolescentes, y salieron las mujeres en 1954. ¿Dónde se ubicaban las mujeres? ¿Cómo era, digamos, el movimiento de estas mujeres en la cárcel? Las mujeres estaban en la crujía L, era, pues, estaban totalmente separadas, vaya, estaban todas las mujeres reunidas en esa crujía, todas por distintos delitos, ¿no? No era como el resto de las crujías que tenían a los criminales dependiendo de su delito. O sea, todas estaban en un mismo espacio y con delitos totalmente diferentes. ¿Y los adolescentes? También hubo una parte de adolescentes, ¿no? No, aquí solamente de mayores de 18 años, los otros estaban en los tutelares, mayores de 18 años. El problema era que fue pensado primero para que purgaran sentencias, los que estaban purgando sentencias, y los que estaban en proceso tenían que estar en otro lugar. Con el tiempo se confundieron, empezaron a traer a unos y a otros, y esto se volvió un infierno, porque lo que hacían era traer a los presos rudos, a los presos ya reincidentes, que tenían una verdadera universidad del crimen instalada, les traían clientes que extorsionaban, que golpeaban, que amenazaban, que los usaban para hacer trabajos casi casi como sirvientes, y entonces eso fue parte del horror que acompañó Lecumberry durante ese tiempo. Eso en los 50 fue uno de los motivos que empezó a causar esa desintegración y esos terribles problemas con los que finalmente esta prisión ya no pudo seguir funcionando, por el crimen y sobre todo por la superpoblación, por el hacinamiento que existe en este lugar. Explícanos, Diego, el espacio que estamos caminando. ¿Es un espacio circular, un espacio opresivo? ¿Quedan restos de algo que no sé? ¿Nos vas a decir? Sí, mire, esto originalmente fue diseñado como los patos celulares de ejercicio. Es un panóptico, igual que el que hablamos en el interior, donde está la cúpula, pero digamos en pequeño. Tenemos una torre de vigilancia en el centro y estas líneas de piedra que pueden ver aquí en el piso son el desplante de muros que fueron retirados, pero que formaban pequeños patios, patios celulares, a los cuales se habían traído los presos para hacer ejercicio de manera aislada. Aquí estaba una puerta. Aquí tenemos una puerta, esta es una reja, se abre la reja por aquí entre el preso, queda entre estos muros, que serían unos muros más o menos como de unos 3 metros de altura, sin techo, y en este espacio es donde tendrían que hacer ejercicio vigilados. Desde la parte de arriba del torreo. O sea, sí estar caminando, corriendo, lo que se les ocurriera. El tipo de ejercicio que hicieran, que no sabemos exactamente cuál era, pero lo que sí sabemos es que estas estructuras fueron construidas como parte del modelo penitenciario de 1900 cuando inicia la penitenciaria, que era el aislamiento total de los presos, por lo menos la primera o tercera parte de su reclusión. La segunda parte, la segunda, perdón, la segunda tercera parte era, primero, aislamiento total. Es decir, si estabas 12 años, te aventabas 4, aislamiento total. Los otros 4, trabajos sociales, trabajos en grupo, trabajabas en los talleres. Trabajos en grupo en alguno de los 4 talleres que existían aquí, junto con otros presos. Entonces, este modelo no nada más pretende que las personas aprendan un oficio, sino que además deseen el estar otra vez en comunidad y poder regresar. Y la última fase ya era lo que se llamaba la libertad preparatoria. Es decir, podía salir con una especie de libertad. Aquí hay una idea muy interesante, perdón que te interrumpa. Pero el tema es que esta penitenciaría es una cárcel súper moderna para su época. Y lo que tenemos que ver es que no es solamente un espacio donde se va a aplicar un castigo. Un castigo solamente por hacerle daño al infractor. Sino que tiene el propósito de crear un castigo útil. Un castigo útil que pueda transformar la conducta de esa persona. Ahora, estos espacios que supuestamente eran de ejercicio, obviamente con el tiempo cuando se fue sobrepopulando la cárcel, fueron cambiando totalmente, ¿no? Se volvieron de castigo, en los 40 ya eran de castigo. Se volvieron celdas para presos peligrosos, celdas de castigo. En todo caso el castigo es el aislamiento. Porque si esto originalmente fue construido para hacer ejercicio, esto era un espacio que se utilizaba temporalmente durante el ejercicio. Pero cuando se convierten en esas celdas, se acondicionan celdas al fondo de cada uno de estos patios celulares. Se obliga a los presos a permanecer durante el día en el patio, haciendo algún trabajo manual o lo que fuera, y pasar la noche en esas celdas. Hemos visto fotos en los que se ve una mirilla en la parte de abajo y unas manos saliendo muy dramáticamente, o donde hay un plato depositado. ¿Esto sería en estos espacios o sería lo que era propiamente el apando, el famoso apando? Es el modelo de las puertas de la penitenciaría. Pudo haber sido cualquier espacio. En concreto lo que te refieres con el apando, es una celda de castigo. Apando en el lenguaje que utilizaban los presos, que se llama caliche, significa guardarse. Se dice me voy a apandar, significaba me voy a ir a dormir, me voy a acostar. Entonces de una forma irónica le llaman a esta celda, que no es ningún lugar de descanso, sino un lugar de castigo. Apandos, que es el título que lleva la novela de José Revuelto. ¿Cómo eran estos apandos? ¿Eran realmente tortuosos? Son terribles porque son espacios calientes y húmedos, porque no tienen ventilación, no tienen iluminación, no tienen servicios sanitarios, y además tienen abajo una fuente de calor muy grande, que es un baño de vapor. Entonces es un lugar caliente y húmedo. Y algo me decías de las láminas también de acero. Ah, claro. Y bueno, aparte de la tecnología de la arquitectura de este edificio, es que las celdas están cubiertas por placa de acero. Bueno, era un horno. ¿Cómo se habrá escapado Alberto Sicilia Falcón Horadano? Ah, fue por el suelo, porque no pudo hacerlo por la pared. Hizo un túnel de 76 metros hasta San Antonio Tomatlan, una casa de San Antonio Tomatlan. Es la fuga más célebre que se registró en este penal, 1972, 74. 1976. ¿76? ¿76? Sí, poco antes de la... Es la última gran fuga de Lecumberri. También hubo otra, ¿no?, de Dwight Walker, que es un americano narcotraficante que estuvo aquí, que lo ayudó a salir, su esposa Barbara Walker, el disfrazado de mujer. Qué curioso, ¿no? Es raro pensar en que él pudo haber salido así, tal cual, vestido de mujer. ¿Por qué no subimos al torreón? Para ver un poco la perspectiva que podían tener los heladores. Bueno, aquí vale la pena señalar eso, de toda la escalera. El torreón es muy interesante, pero esta escalera es todo un documento, Diego. Es una pieza hermosísima. Esto nos remite a la arquitectura industrial del último cuarto del siglo XIX, la arquitectura industrial de acero y vidrio. Y bueno, esta es una pieza traída... ¿La trajeron? Traída de Francia, puesto que este tipo de manufacturas no existían en México en esa época. Que no significa que no tengamos también herrería realizada aquí en México, como bien habías visto tú, Héctor. Aquí en la puerta, en la puerta que nos lleva a esta circular, ¿esta circular es la 1 o la 2? Esta es la circular norte. La puerta que nos trae esta circular dice, ¿delicias? Delicias Chihuahua. Chihuahua, 1894, quiere decir que fueron traídos de ese lugar. Y bueno, pues desde este lugar era donde estaba paseando uno o dos... ¿Cuántos celadores habría aquí? No sabemos exactamente cuántos, pero lo que sí sabemos es que los presos no tienen como mucha oportunidad de hacer nada libremente, porque están encerrados dentro de sus pequeñas células. Y lo único que tiene que hacer el vigilante es moverse, observándolos por estas ventanas, ¿no? De alguna manera, Goyo Cárdenas se incrustó en el imaginario de la gente, en medio de toda esta estela de personajes que a lo largo de 76 años habitaron el Palacio de Lecumberri. Desbancó a muchos otros monstruos, como Virginio Sobera de la Flor, el Pelón Sobera, famoso Pelón Sobera, que Alfonso Quirón Cuaro se estudió, y se instaló como un emblema del Palacio de Lecumberri. Le vamos a visitar en un momento más el lugar en donde estuvo recluido en el pabellón de psiquiatría, pero me gustaría presentarle una pequeña nota que reconstruye la biografía oscura de este personaje de la nota roja. En una de las crujías del Palacio de Lecumberri, purgó su condena uno de los asesinos seriales que dio el siglo XX mexicano, Gregorio Cárdenas. En 1942, Gregorio Cárdenas tenía 27 años de edad, y cursaba la carrera en ciencias químicas con calificaciones notables. ¿Quién diría que ese joven con apariencia inofensiva salía por las noches de su domicilio en el barrio de Tacuba con el propósito de asesinar a una mujer? Su trayectoria negra comenzó el 15 de agosto de ese mismo año, cuando ahorcó a una prostituta de 16 años. La siguiente desafortunada en encontrárselo en su camino fue otra jovencita de 14 años, a la que le había pagado porque le acompañara a su casa. Esto sucedió el 23 de agosto. Seis días más tarde, otra sexoservidora llamada Rosa sufrió lo indecible en manos de Cárdenas. Por lo visto, el diablo andaba aconsejando a Cárdenas en todo momento. Su último asesinato lo cometió justo en la puerta de la víctima, ella era su amiga y al rechazar las declaraciones de amor de Goyo Cárdenas, él la golpeó hasta partirle la cabeza. Gregorio Cárdenas no encontró mejor lugar para esconder los cuerpos de las jovencitas que el jardín de su casa, ubicada en Mar del Norte. Los horreres que cometió Goyo Cárdenas salieron a la luz el 13 de septiembre de 1942, cuando se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en la cárcel de Lecumberri. Su defensor alegó que Goyo Cárdenas tenía una enfermedad mental y pidió que se le proporcionara atención médica. Por esta razón, el estrangulador de Tacuba, motedado por la opinión pública, abandonó Lecumberri para ser recluido en el manicomio de la Castañeda. Del sanatorio mental, Goyo escapó y fue reaprendido en 1948. Esta vez, no hubo excusa alguna y se cumplió su condena en Lecumberri. En esta segunda etapa como preso, estudió la carrera de Derecho y se dedicó a escribir varios libros. En 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez otorgó el indulto a Goyo Cárdenas. Las puertas de Lecumberri se abrieron para el estrangulador de Tacuba el 8 de septiembre de 1976. Gregorio Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999. Goyo Cárdenas murió el 2 de agosto de 2009. Estamos en el lugar donde se encontraban el pabellón de psiquiatría de Lecumberri, Diego. Así es. Originalmente este fue el lugar donde se traía a los presos que si llegaban a tener algún brote psicótico, se les traía aquí para darles su amanzalocos o lo que necesitaran y poderlos regresar otra vez a la prisión. Esto fue así hasta el año del 47 cuando se introdujo la figura de la inimputabilidad y ya se les dio un tratamiento distinto. En la actualidad este espacio se utiliza como el taller de conservación y restauración del archivo general. Un uso sorprendente. En este lugar es donde se restaura y se conserva la memoria del país y lo vamos a conocer. Bueno, pues es un espacio amplio, es un espacio muy silencioso, es un espacio de trabajo. La persona que nos va a recibir y nos va a atender es nuestra amiga Alejandra Odor. Hola, Alejandra, gracias. ¿Tú eres la directora del Departamento de Conservación? Jefa del Departamento de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación. Ciudad de Oaxaca, padrón de familias españolas, castizas y mestizas en julio 1792. Este es el tipo de documentos que llegan, estamos viendo las condiciones en las que se encuentran y tu misión Alejandra es darle vida, prolongar su vida. Exacto, estos son algunos ejemplos del material que nos llega al taller de restauración. Digamos que antes de llegar a una restauración también nos enfocamos en acciones de conservación. Nuestra línea de acción se divide en dos, en la conservación preventiva, que es justo evitar que los documentos se deterioren y que tengan que llegar. ¿Por qué no vemos algunos de los documentos en los que están trabajando? ¿Nos explicas un poco el proceso de lo que están haciendo? Vemos ahí que hay dos personas trabajando con unas pinzas, colocando o pegando unos papeles sobre documentos coloniales. Bueno, estos son dos volúmenes del Fondo Documental de Inquisición, que es bastante consultado aquí en el Archivo, es de los más consultados. Son documentos coloniales, generalmente trabajamos los documentos más consultados porque suelen ser también los más deteriorados. Y lo que están haciendo los chicos es reforzar las zonas que están frágiles o que están rotas. Con un papel que están sacando de aquí, ¿esto qué es? Este es papel japonés. Utilizamos papel japonés, que es el que se usa en la restauración de papel en prácticamente todo el mundo actualmente. Se usa este tipo de papel porque es muy resistente, muy estable con el tiempo, tiene fibras muy buenas. Y muy semejante al original. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se deterioran estos libros? O sea, uno puede ser la humedad, seguramente, el agua, que otros tipos de... En general, las principales causas de deterioro de estos documentos generalmente ya pasaron, no fueron como en el pasado, por condiciones inadecuadas de almacenamiento desde que se hicieron en el siglo XVI, XVII... Sí, sino que han estado en lugares... O de manipulación, exacto. Algunos que se ve que anduvieron de aquí para allá y que están muy rotos, muy sucios. Otros que se ve que hubo mucha humedad y tienen hongos o tuvieron hongos que ya dañaron al papel. Hay que imaginar que esto estuvo en el Palacio Nacional, bueno, en el Palacio Virreinal, en la parte baja. Que luego se llevó una parte a la Casa Amarilla, luego otra parte se llevó al Munal, y entonces estuvieron desmembrados hasta 1973, prácticamente en cajas, amarrados con lazos, sin ninguna conservación. Es un milagro que se haya conservado. Exacto. Que se haya conservado. Y la calidad de estos papeles es lo que ha ayudado mucho a que se conserven. Sí, eso era lo que estabas comentando, que realmente estos libros se han conservado por el material. Exacto. Son papeles sumamente estables, generalmente eran hechos con trapos reciclados, trapos de lino o de algodón, que ya no se utilizaban, cáñamo también. Entonces son fibras de celulosa de muy, muy alta calidad. Y por eso son tan resistentes con el paso del tiempo, a diferencia de los papeles actuales, que son de madera y que suelen ser de menor calidad. Es increíble, no sé si la cámara se puede acercar a hacer un detalle, sí. Y la calidad de la letra y la calidad de las firmas, estas que tenemos aquí de este lado, la longitud y lo complicado que era asentar una firma en alguno de estos documentos. Estas cosas deben ser, pues, deben estar vertidas ahí las declaraciones de testigos que están dando fe de las atrocidades o de las herejías o de las faltas a la religión cometidas por un pobre infeliz que seguramente iba a acabar en el potro o en las cárceles o con el San Benito puesto de por vida, que eran los castigos. ¿Cuál es el documento más antiguo y más valioso que han restaurado en este taller? Ay, no sé. Tenemos códices. Eso realmente lo que se hace es, son acciones de conservación preventiva. Se limpian, se les hacen buenas guardas de almacenamiento con papel libre de ácido. Digamos que con los documentos más antiguos o más importantes, como el Acta de Independencia, por ejemplo, que tiene algunas roturas, algunas manchas, se decide no hacer una restauración para no modificar en nada sus materiales por su importancia histórica, económica y de todo tipo. Solo conservar. Y más bien conservarlos de la manera más adecuada. Que de hecho, bueno, ustedes no solamente aquí restauran este tipo de documentos, también se restauran negativos. De todo. También tenemos una fototeca con más de nueve millones de imágenes. Y también en el material fotográfico se hace mucho eso. Acciones más de conservación que de restauración directa, como estos negativos. Bueno, son unas vistas estereoscópicas más bien, en vidrio. Muy bonitas, de principios de siglo. Y por ejemplo, esta estaba completamente rota. Entonces, la forma de restaurarla es sin ningún tipo de adhesivo. Únicamente se encapsula entre dos vidrios delgados. Donde tiene faltantes se pone un cartón libre de ácido y todo esto se sella, también con cinta libre de ácido. Y se le hace un sobre libre de ácido. Entonces, esto ya se puede consultar. Se puede ver a contraluz, se puede digitalizar. Los pedacitos ya no se mueven, ya no se van a perder. Pero digamos que nada está pegado. No hay ni una gota de adhesivo entre estos vidrios rotos. Y vemos, por ejemplo, los de allá, que son también documentos importantísimos. Entonces, estos son más contemporáneos. Estos son de principios del siglo XX, del fondo documental de Carlos Lazo, un arquitecto mexicano muy importante. El arquitecto de Ciudad Universitaria, entre otras cosas. Y bueno, parte de su fondo documental tuvo un severo daño por hongos, que es lo que vemos acá. Que ahora ya está inactivo, ya están limpios y demás, pero ahora nos toca trabajar el soporte para darle nueva resistencia. Que se puedan manejar, digitalizar. Este ya es uno restaurado. Y algo que se me hace súper interesante es que ustedes lo tratan de restaurar de la forma, digamos, menos invasiva al elemento. Claro. Bueno, en la restauración están establecidos ciertos criterios que nosotros debemos de respetar. Creo que el principal es la mínima intervención necesaria, que es hacer lo mínimo que el documento necesita para estar estable. Ya sin ir más allá. Decir, ay, le quiero completar aquí la letra porque se ve que era una E. Como que lo mínimo que necesita para que se pueda manejar y se pueda consultar. Y entre otros es que la restauración siempre se debe notar también. Ya, debes dejar una señal para el futuro. Se debe de notar. Entonces, si igual las colores no te deben de quedar tan iguales, sobre todo en obra gráfica. Como en este caso, algunos injertos por ahí están en un tono un poquito más bajo del original. Para que se note que es una restauración y que no quisimos falsificar el original. O que si se puede mejorar en el futuro puedan quitarlo. Con nuevas tecnologías, etc. Alejandra, pues muchísimas gracias porque todavía tenemos que seguir caminando. Porque vamos a ver el lugar exacto en donde se encuentra guardada la memoria del país. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye. 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 como memoria del mundo, precisamente por la UNESCO. Es decir, de lo más valioso que hay en el archivo, probablemente se localice en este lugar. Sí, porque estos documentos son patrimonio documental de México, pero también es patrimonio mundial, en el sentido de que son mapas que reúnen elementos de iconografía prehispánica y de iconografía europea, en el mismo documento, y fueron declarados por la UNESCO como parte de este expediente. Aquí tenemos ya una idea muy clara de cómo estaba la disposición de las crujías, de las puertas, de los corredores, del piso alto y del piso bajo. Tenemos la oportunidad de abrir una de estas celdas, la 4A, para darnos una idea de cómo eran las dimensiones y de lo que había en su interior, porque además hay una colección de fotografías que nos van a hablar sobre la vida cotidiana en la Cumberri. Por favor, Diego, te sigo. Y aquí hay diferentes fotografías, ¿no, Diego? Esta tiene una pequeña exhibición de fotografías, básicamente para que los investigadores que vienen aquí a la Galería 4 puedan ver y sentir el espacio de una de las celdas. El espacio, sí, el espacio reducido. Pensamos que eran siete personas las que estaban ya en la última etapa de Lecumberri en cada celda. Tenemos informes de hasta 14 personas dentro de una celda, que son los famosos vampiros que tienen que dormir de pie porque no hay suficiente espacio en el suelo. No hay suficiente espacio en el suelo porque tampoco tienen suficiente dinero para poder pagar una celda, una cama o un privilegio. Básicamente todo se movía de acuerdo a quien tuviera más dinero, ¿no? El hotel más caro de México. Como dice el mal chiste. Aquí vemos una toma extraordinaria de la vida en los patios, unas tablas donde probablemente recibían a sus familiares para comer. La visita familiar se realizaba en los patios de las crujías. Como pueden ver, estos son, no son tablas, estos son muebles de cemento. Ah, cemento. Estas fotografías, por ejemplo, nos muestran un aspecto de los patios que no existía, por ejemplo, en la película de Pepe el Toro. En 1947, que es la fecha de nosotros pobres, el patio estaba libre. Pero, por ejemplo, si vemos la película de El Apando, ¿de acuerdo? En esa película que es del 75, 76, sí podríamos ver que las personas están reunidas aquí compartiendo la comida, ¿no? Con los compañeros y con la familia. Y aquí vemos cuando les están dando de comer. Aquí se está sirviendo el rancho, que es la comida que se preparaba aquí, que es una especie de potaje de todo, ¿no? Oye, tenemos pocos minutos, vamos a seguir caminando. Quedan muchas fotos que ver y que platicar, pero también el tiempo nos está comiendo. ¿Y seguimos para acá? De este lado hay una serie de ficheros que dicen correspondencia con virreyes, cédulas reales, tierras, indios, mercedes. Aquí está fichado, básicamente, nos están contando estos anaqueles lo que se encuentra en el Hospital de Jesús, que visitamos hace poco, lo que se encuentra en este lugar. Pero lo que nos han preparado para que lo puedan ustedes conocer junto con nosotros y sorprenderse junto con nosotros, es algo que nos va a explicar ahora Diego. De verdad, es maravilloso. Impresionante. ¿Qué es lo que me ha dejado a mí? Les voy a decir cuál es la sorpresa. Aquí estamos en el área de consulta. Esto es un espacio reservado exclusivamente para los investigadores. Todo el mundo puede certificarse como investigador, pero normalmente en horario de servicio nosotros no podríamos estar aquí revisando esta documentación. Entonces esto, bueno, es un favor que podemos agradecer a la directora general y a la directora general de la Junta, encargada del Archivo Histórico Central. Estamos viendo esto, ¿no? Qué bueno que nos dejaron ver esto. Nos han hecho una selección de documentos diversos. Esto es una maravilla. Aquí tenemos que es un documento de la Inquisición, ¿de acuerdo? Este es un expediente de Inquisición de 1853, que es la declaración de Pedro Juárez de Mayorga, acusado de negromante. Sí, es que es una historia impresionante, porque este señor, se acaba de instalar la Inquisición en México, el inquisidor mayor acaba de mandar a las personas que se espíen entre ellas, los esposos a las esposas, las esposas a los esposos, los hermanos, y que se denuncien porque se van a condenar. Y al poco tiempo de que es dada esa misa en la catedral, cae, este es un proceso muy célebre, el de Pedro Juárez de Mayorga, cae, acusado porque catea su casa en la Inquisición y descubre un tratado de negromancia, de quiromancia. Él sabe leer las líneas de la mano y eso es lo que nos están contando aquí. Bueno, esta es una de las pruebas y yo diría que es, digamos, una especie de científico natural, porque el hombre lo que está haciendo con esto es que las manos retratadas son de personas muertas, bueno, son de muertos. Entonces, con base en la historia que vivieron esas personas y lo que se sabía de ellas, él sacó conclusiones sobre las líneas de la mano y la relación que había entre ellas. Entonces, ¿ese es un documento que él hace? Es un documento que él hace y que aparece aquí como una de las pruebas por las que fue acusado. ¿De acuerdo? Entonces, vemos manos de músico muy vicioso de vino, vemos las manos de una prostituta, vemos incluso las manos de un niño, no es casualidad de que aquí se ven más pequeñas estas manitas, porque son las manos de un niño, incluso hay unas manos cortadas, significa que tomó las manos de un cadáver y que las llevó para trabajar con ellas. Lo que no podemos ver, porque no sabemos paleografiar, es lo que dicen a ciencia cierta los textos. Alcanzamos a adivinar que en los párrafos, él ha predicho ciertas cosas, él ve esto y dice, para esta persona va a tener esta vida, va a tener estas características, etcétera, y es lo que está sentado en el párrafo. Algunas palabras, ¿no? Se alcanzan a distinguir, pero la escritura, que era algo importante que resaltar, que para cada tema también tenían una tipografía distinta, ¿no? Bueno, no tanto como una tipografía distinta, sino que dependiendo de las épocas, se van utilizando distintos tipos de escrituras. 1583. 1583. Aquí tenemos otro documento, también del siglo XVI, este es de 1562. Este es un documento relacionado con un pleito de tierras en Tlaxcala, en Ocotelulco, Tlaxcala, donde María Jacobo y Buenaventura de paz contra Juana y Francisca, hijas de Juan Matzin Katzin, por el casicazgo de Ocotelulco. Un pleito de tierras en Tlaxcala. En Tlaxcala. Y es interesante porque aquí aparecen los glifos y los nombres de los caciques principales, donde incluso se mencionan nombres de mujeres, como el nombre de Doña Juana, que la tenemos por acá. Esto es muy impresionante porque papalotl en Náhuatl significa mariposa y la representación de este señorío, de este casicazgo, es precisamente una mariposa. Entonces, está tomado, digamos, de la grafía de los códices. Recordemos que en la escritura náhuatl, en los códices náhuatl, la escritura es ideográfica. Entonces, bueno, pues a veces para representar una palabra se utiliza la figura de lo que está representando o se toma como composición, digamos, silábica. Ok. Vemos el siguiente documento, que es muy interesante por esto, están separados por un siglo de distancia y vemos una evolución en la grafía. Es mucho más antigua esa escritura, esta está mucho más cerca de nosotros. Sí, este es un documento que va entre 1780 y 1801. Este es un documento que hace referencia a San Felipe de Tlacotepec, Capultitlán y Rancho de Loma. Esto es Estado de México, concretamente Toluca, muy cerca de las afueras del centro de Toluca. Y tiene un plano bellísimo, donde nos habla sobre los terrenos. Y los dividen como por números. Este también es un pleito de tierras, entre Pedro Pascual contra Vicente Anastasio, contiene este plano a colores que mencionamos. Maravilloso, vamos a ver una casita, una iglesia. Mire, de hecho tiene nombre, por ejemplo, de estos, que me imagino que son las delimitaciones de los terrenos. El 8 es el pueblo de Tlacotepec, por ejemplo. O el 18, por ejemplo, es el terreno de Aura Félix. El 17 es el terreno de Jerónima, no sé, no entiendo. Y el 16 es de Pedro Pascual, qué curioso. De Pedro Pascual. Es interesante la manera de representación, porque vamos a ver que los primeros mapas los realizan los tlacuilos, aquí en México, que son los escribanos nahuas. Y siendo ellos los artistas, utilizan un sistema convencional de representación que va pasando incluso a periodos tan lejanos, como este, prácticamente a finales del siglo XVIII. Y este es otro contraste tremendo, ¿no? Esto es muy impresionante, 1589, me parece. Es decir, 70 años después de la conquista, 60 años después de la conquista, todavía la preeminencia de elementos tan prehispánicos en el documento. Desde el siglo XVI llegan incluso a finales del siglo XVIII, como les mencioné aquí. Aquí lo que estamos viendo también es cómo conviven elementos europeos y prehispánicos. Por ejemplo, aquí vemos algo que podría representar una iglesia por el tema de la cruz y demás. Pero a la vez vemos que tiene este caminito donde vemos huellas negras, que normalmente los códices indican que es un camino por donde andan personas. Pero también caballos, ¿no? Encontramos también estas cerraduras, que evidentemente están haciendo referencia, que también por ahí pasaron caballos, ¿no? Y a la vez tenemos esta representación de agua, que son volutas de agua. Hay muchas representaciones de agua, pero esta es una de ellas en el Códice de Espíritu Hispano. Ahí dice río, bueno, ya no se entiende. Es en Coatzacoalcos esto, ¿no? Esto es Coatzacoalcos, Veracruz, y es la solicitud de una merced de tierras. Entonces, Cristóbal Rodríguez pide al Rey de España que se le concedan dos sitios de ganado menor en el lugar de Coatzacoalcos. Que también es de terrenos. Y este, que es totalmente distinto, ¿no? Este es uno de los documentos más célebres en la historia de la noche en México. Es un bando que lanza el Marqués de Branciforte contra la embriaguez en un momento en el que la embriaguez se había vuelto incontrolable según la afluencia de bandos y prohibiciones y reglamentaciones. Habían prohibido incluso en estos años que hubiera asientos en las cantinas para que la gente no se sentara y no pasara mucho tiempo dentro de ellas. Estuviera parada, se cansara y tuviera que irse. Correcto. Sí, Héctor, este es un documento de 1796. Y es un bando donde se imponen las penas a los individuos que a resultas de este vicio se hallazen privados de sentido o dando escándalos en las calles. Y se menciona cómo se va a tratar a los hombres, con las penas que tienen que seguir, haciendo obra pública, de la manera que se va a tratar a las mujeres también. El quinto párrafo es el crucial. Pues el quinto párrafo que es el que yo creo que me... Dice, a consecuencia de claro que todo hombre que se haya tirado en el suelo sin poderse ir por sí solo a su casa, y al que aún pudiendo hacerlo esté formando escándalo por efecto de su embriaguez, bien sea con provocaciones de obra, palabra o ademanes, o con proposiciones malsonantes, se le corregirá por la primera vez con ocho días de obras públicas, quince por la segunda, treinta por la tercera, y si contra lo que debo esperar incurriere alguno en la cuarta, tratándoselo entonces como ebrio... Con su etudinario incorregible. Y se le formará sumaria información de su vida y costumbres y aplicará la pena según sus resueltas con arreglo a las leyes y disposiciones respectivas. Y después sigue el castigo a las mujeres, porque a las mujeres también les dan el mismo castigo casi casi que a los hombres. A las mujeres que, olvidadas del natural poder de su sexo, se encontraran ebrias en los términos expresados, se impondrán en cada vez hasta la tercera, tantos de días de cárcel. Es más o menos lo mismo, hasta llegar a los azotes y la cárcel. Un pretexto para no saber, porque estos bandos se ordenó que se colocaran en los lugares públicos, en los lugares públicos, en los cuarteles menores, en las clases, fijándose ejemplares en los parajes acostumbrados y en todos los cuarteles menores, y a cuyo fin y para los demás efectos que correspondan, se remitan los necesarios a los tribunales y jueces que deben celar y vigilar su puntual observación. Y este es el marqués de Baranziforte, ¿no? Es un virrey célebre en la Nueva España, hizo una pila, dicen que hizo una pila y que fue lo único que hizo. Había un verso satírico que decía, como única memoria dejó una pila en la que se orina la gente y ahí se acabó la historia, hizo pocas cosas. Pero bueno, estamos llegando lamentablemente al final de nuestro recorrido, te agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, de verdad. Queda muchísimo que ver, son millones de documentos, son millones de cosas de las que podríamos platicar, el tiempo pues muy limitado. Vamos a dedicar un segundo programa a seguir explorando los tesoros del Archivo General de la Nación. Por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, le agradezco mucho a nuestro Virgilio en este recorrido. Gracias, Cintia. Gracias, Héctor. Y lo esperamos aquí, la próxima, ya lo sabe usted. En el foco, nuestros correos. El foco, arroba proyecto40.com.mx y pues los twitters, ustedes saben que ya estamos siempre muy conectados con todos los que nos ven, es arroba sin francesconi. Y arroba hdmauleón. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, lo espero la próxima semana. Por aquí nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!